Di que sí, a jugar, a probar y a aprender, y no temas subir, fallar y caer, no hay nadie a quien juzgar, nadie a quien culpar. Di que sí, a soltar todo lamento, mientras bailas con el viento, y cantas tu buena fortuna en las noches de gran luna. Di que sí, a esperarte lo que haga falta cuando el cansancio salta, y a sostenerte en un cálido abrazo, sin pecado, sentencia ni rechazo. Tan solo di que sí, al palpitante viaje interno, de reencuentro con lo eterno. Que la vida es un dulce sueño de la que solo tú eres dueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!